Con 787 carpetas de investigación por cada agente o fiscal del Ministerio Público, Jalisco está en cuarto lugar en cuanto a la carga de trabajo en esta área jurídica. De acuerdo con el INEGI, estas son las entidades con más saturación. Guerrero, 1,304 casos por cada agente, Baja California, 1,014, Aguascalientes, 909 y Jalisco, 787. El INEGI destacó en su reporte que las fiscalías de Baja California, Aguascalientes, Jalisco, Coahuila y Nuevo León presentaron las tasas más altas en 2023, con más de 700 carpetas de investigación por agente o fiscal del Ministerio Público. Chihuahua y la Ciudad de México destacaron por tener las tasas más altas de agentes. Esta última entidad tiene 32 por cada 100.000 habitantes, mientras que Jalisco tiene 9 por cada 100.000 personas. UDG TV Canal 44, Liz Ortiz.